qué tal muchachos cómo están ustedes me pidieron que les hiciera vídeo de la nueva deportiva cf moto 6 75 sr r que fue lanzada recientemente en china vamos a hablar sobre la marca sobre algunas especulaciones que hay con respecto a este modelo que si se tomó esta plataforma de la marca triun y también vamos a hablar si en realidad cf moto tiene alguna alianza con yamaha con ktm y con otras marcas como se ha mencionado últimamente en otras redes sociales primera vez que les voy a hablar de este tema de cf moto aquí en este canal parceros para eso es muy importante invitarte a que te suscribas a este canal activa la campana notificaciones y me sigas en mis diferentes redes sociales te recuerdo que del primero al 4 de agosto estaré en la expo 2 r aquí en corferias en la ciudad de bogotá para transmitirles a ustedes los nuevos acontecimientos o más bien las nuevas motocicletas que lleguen a este importante evento porque sé que si van a llegar algunas muchachos entonces vamos a hablar un poco de esta nueva deportiva cf moto 6 75 sr r que es como la motocicleta actualmente más grande en este segmento de la marca china cuando mencionamos la cilindrada de esta nueva cf moto 6 75 inmediatamente nos imaginamos que podría ser la plataforma de la triuntona 6 75 porque tiene similitud en cilindrada pero actualmente cf moto con esta marca inglesa no tiene ninguna relación ni estratégica ni comercial así que descartada esta posibilidad también se ha hablado de alianzas entre ktm y cf moto hablemos de lo que sucede entre estas dos marcas actualmente y de lo que sucedió anteriormente en el pasado por allá en 2018 cuando cf moto empezaba a surgir tuvieron alguna alianza estas dos marcas para la fabricación de motores de ahí parte de que cf moto aprendió en gran mayoría todo lo que fue la parte de ingeniería de motores para aplicarlo posteriormente a cf moto aunque actualmente ya no tienen alianza algo más con lo que nosotros de pronto relacionamos a cf moto con ktm son por la similitud en diseños pues resulta que la casa diseñadora para los modelos de ktm se llama quisca de zinc bueno si lo dije bien en inglés pero si se llama quisca también desarrollaba los diseños para cf moto y ahí parte en que los diseños estéticos tengan cierta similitud hasta ahí va todo actualmente cf moto tiene su propia casa diseñadora o sea ya no recurre a quisca por eso han cambiado un poco los estilos sobre todo sobre esta línea sr vemos que no se parecen a los modelos carenados de ktm pero actualmente ktm y cf moto por esa parte de producción no tienen ninguna alianza ahora ktm está intentando ingresar al mercado chino en la venta de sus motocicletas para eso recurrió a cf moto para su ensamblaje en las en las plantas de cf moto allá en ese país porque si ktm directamente desde china importa modelos desde austria o desde india donde se fabrican los modelos de baja cilindrada van a salir supremamente costosos allá puestos en ese país asiático o sea en china y no van a ser competitivo frente a las otras marcas por eso ktm recurrió a las ensambladoras y fábricas de cf moto y también aprovechando de que cf moto es la potencia en motocicletas en china por eso entonces ktm buscó la alianza estratégica con cf moto y es la que vemos actualmente ahora qué está pasando entre yamaha y cf moto también lo han escuchado ustedes por ahí verdad resulta que al igual que ktm yamaha también está intentando ingresar en el amplio mercado chino y la mejor manera o la forma más económica que encontró yamaha es asociarse estratégicamente con cf moto para el ensamblaje y distribución de motocicletas allá en china como podemos ver china es un mercado potencial para las diferentes marcas y tanto ktm como yamaha se han unido estratégicamente a cf moto para la distribución y la introducción de sus motocicletas a este país eso es todo lo que está sucediendo oiga y no se me podía quedar ese pedacito actualmente cf moto es una de las marcas chinas que más está creciendo de una manera muy rápida anteriormente hace unos meses atrás lanzó una nueva motocicleta con un estilo muy particular la primera tetracilíndrica de la marca la 500 sr boom que les presenté en un vídeo con un estilo muy particular un señor espectacular y una cifra de rendimiento también creó una su marca bajo el nombre si de motocicletas eléctricas especialmente de scooter con unos diseños espectaculares así que podemos decir que cf moto está tratando de introducirse a nivel mundial en todos los segmentos estilos y en los diferentes mercados para competirle a marcas muy posesionadas como yamaha suzuki honda kawasaki ducati entre otras ahora sí vamos a pasar a revisar la ficha técnica de esta nueva deportiva 675 sr r que a mi parecer está muy hermosa y la esperamos pronto por aquí en colombia esta hermosa deportiva está propulsada por un novedoso motor el primer tricilíndrico creado por cf moto aunque la marca oficialmente no ha mencionado sus características de motorización se cree que este propulsor puede entregar unos 100 caballos de potencia a 11.000 revoluciones por minuto y que tendrá un pan máximo de alrededor de unos 80 newton metro a unos 8.250 revoluciones por minuto este novedoso motor ya fue presentado anteriormente en el salón internacional de milán con los tres cilindros en línea y el cigüeñal calado a 120 grados algo más que un motor similar como los de triun o m vea gusta de la misma capacidad esta hermosa deportiva 675 sr r está inspirada en su hermana menor deportiva la 450 sr en cuanto a equipamiento como es habitual en las marcas chinas actualmente está a la altura con dotación electrónica que incluye modos y ayudas al pilotaje asistente de cambios abs con funcionamiento de curva entre otras cosas las suspensiones están a cargo de la marca k y b en la parte de adelante ajustable atrás también los frenos también están a cargo de la marca j one como es habitual en esta cf moto con pinzas de cuatro pistones de anclaje radial pantalla tft con conectividad iluminación totalmente led por otra parte en cuanto diseño destaca que la luz delantera led ha desarrollado la icónica forma de toda la línea sr que ya estamos acostumbrados a ver hasta la ha convertido en una firma ahora más madura y agresiva en esta nueva deportiva manteniendo la distintiva y altamente reconocible ante cualquier público como es habitual últimamente en las marcas chinas y sobre todo en cf moto esta máquina viene súper equipada con un diseño hermoso y si hablamos en cuanto a tecnología equipamiento ayudas al pilotaje y otras cosas más podría estar mejor que algunos ejemplares de marcas japonesas y lo más importante esperemos que esté a un precio por debajo de algo otros modelos similares cf moto aún no ha hecho el lanzamiento oficial con su respectivo precio de esta moto pero se espera que esté llegando alrededor de unos 5 mil dólares estadounidenses lo que podrían ser alrededor de unos 22 millones de pesos para el mercado chino no aquí estaría llegando por ahí alrededor de unos 40 millones de pesos y es el caso especulemos ese precio que opinan ustedes amigos de esta nueva deportiva de cf moto hasta cuánto pagarían por ella o cuál prefiere de este segmento háganmelo saber en los comentarios un abrazo para todos y nos vemos en una próxima chau chau